Buenos días hermanos Cristonautas, mi nombre es Bricella Olmedo, los saludo desde Oaxaca, un estado al sur de México. El día de hoy les comparto la lección divina 6 de agosto del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 9 versículos del 28 al 36. Nos dice el texto que en aquel tiempo Jesús estaba con Pedro y Juan y Santiago y subieron al monte a orar. Pero sucede que el rostro de Jesús empieza a cambiar y al cabo de un tiempo se escucha una voz que dice este es mi hijo, mi elegido, escuchadle y cuando esto sucede pues surge también una nube, cambia el ambiente y me imagino la cara de sorpresa de quienes lo acompañaban y pienso también qué hubiera hecho yo en ese momento y cómo puedo relacionar esto que sucede en el pasaje bíblico con lo que vivo en este momento, con la situación que vivimos a nivel mundial. Creo que Jesús siempre nos muestra su rostro, tuvieron miedo pero a pesar de ese miedo Jesús se les revela y hoy quiero también estar ahí para cuando Jesús me muestre su rostro, quiero contemplarlo, quiero ver su gloria y bueno si quieren conocer más sobre este pasaje del día de hoy los invito a que consulten las páginas de cristonautas.com y de la Fundación Ramón Pané. Muchas gracias y hasta la próxima.